Pese a los esfuerzos de empresas por cubrir las más de 6.000 vacantes de empleo que se ofertan en la actualidad en Tijuana, pocos son los trabajadores que atienden las ferias de empleo, en muchos casos por incumplimiento en los ofrecimientos laborales, como ocurre con Julio de 31 años, quien lleva dos meses buscando trabajo pero afirma estar desilusionado por la falta de formalidad de algunas empresas al hacer las contrataciones. Los lugares donde he ido, de hecho pues no pagan bien con lo que es, a veces hay mucho de que te dicen una cosa y salen con otra. ¿Has tenido un problema con los outsourcing que les llaman? Así es, muchos dicen te vamos a pagar tanto y ya cuando uno empieza a trabajar pues es otra cosa lo que te dice la empresa que te está contratando. ¿Y tú te sales? ¿Mande? ¿Te sales de eso? Sí, me salgo y pues busco otra, pues ya no es lo mismo pues. Pues muchas veces por los requisitos y a veces porque piden mi experiencia y muchas veces la gente no la tiene, o también la edad. ¿A ti te ha costado trabajo, pues el trabajo anteriormente? No, hasta ahorita no. Mientras tanto la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Baja California realizó una feria de empleo este lunes en el World Trade Center, donde cerca de 100 empresas ofertaron alrededor de 2.000 plazas. Sin embargo, la falta de concurrencia fue evidente y ante ello el presidente del organismo, Marcelo Hinojosa, destacó que hay empresas que han optado por incrementar sueldos para retener a sus empleados. La gente ya también está tomando otro rumbo, otro camino, porque saben que los sueldos también no son los que uno quisiera. En la industria, yo siempre les platico, es donde hay el tipo de empleos que buscamos, pero en la industria nacional. Entonces vamos a seguir trabajando sobre ello para que ellos puedan ganar más. Pero al final de cuentas, el año pasado no teníamos esta situación, les digo, ahora tenemos el triple de participantes, pero había yo creo que a lo mejor hasta más gente que iba a la feria. Entonces, pues les digo, se debe a este factor de que pues ya muchos tienen empleo, hay mucha rotación y se están cambiando de empresas también. Uno de nuestros socios en la Cámara, que casi tuvo que aumentar en un 50% los sueldos porque traía una rotación de cerca del 30%. Entonces, pues yo creo que es una de las empresas grandes, ¿no? Entonces yo creo que este fenómeno se está dando en varias y por eso es que hay tantas empresas que están buscando diner a esas vacantes. Al respecto, el subsecretario de Fomento Económico en la zona costa, José López Castellanos reconoció que ya están promoviendo los empleos ofertantes de Baja California en bolsas de trabajo nacionales para atraer personas de otras entidades. Sabemos que la escasez de mano de obra y lo que estamos haciendo como medida inmediata, uno es hacer publicación de todas estas vacantes que existen en Baja California a nivel nacional, con la Agencia Nacional de Empleo. Y la intención de esto es promover para poder, mientras buscamos otras estrategias, para poder retener a la gente. Estamos platicando con otras empresas que están haciendo la labor de traer empleados como de Sonora, Chihuahua, sin decir nombre, que empresas están yendo a traer empleo, es que nos hagan el mismo a favor de publicitar las vacantes que tenemos. Hay desocupación muy mínima, hay el 2.9% si no mal recuerdo. Comparado con las cifras de hoy del Seguro Social, el año pasado teníamos 44 mil empleos a estas fechas, ahorita llevan 22 mil. Pero antes, el año antepasado, cuando había 11 mil, 10 mil empleos. O sea, hemos ido a la par, aumentamos el 50% el año pasado y ahora este año, otro 50% más. Y quiere decir que hay mucha gente que está trabajando, estamos viendo los índices de que la manufactura ha crecido un 6.4%. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.